Accidente, accidente, vamos a ver qué pasó Vamos a ver qué sucedió ahí A ver, carro blanco iba a virar hacia la izquierda, digamos, no sé ¿Le dio la moto? Seguro le dio la moto Accidente, accidente, vamos a ver qué pasó Vamos a ver qué sucedió ahí A ver, carro blanco iba a virar hacia la izquierda, digamos, no sé ¿Le dio la moto? Seguro le dio la moto Ay, sí ¿Cómo pasan accidentes en este tramo, gente? El cruce que va uno como para quebradas, como para puadas Antes de llegar a la llana de cacao, es un pequeño cruce ahí Últimamente, cómo hay accidentes ahí Y tan simples, tan sin gracias El típico lugar donde seguro la gente dice No, hombre, aquí nunca va a haber un accidente Y lo hay ¿Otra manzana podría? No hacía tan huevón Vamos a ver si se pudre esta manzana No Lo vi tentada, pero no, no No se pudrió Pero qué feo Qué maldás Qué maldás Ya somos de barrial dejaron aquí, gente Como que ampliaron allá Pero oigan, mis huevas Qué más mal hecho Seguro no tengo que llegar a echarle agua ahora a esta moto Qué somo de barrial Árboles caídos Está de terror, está pasando Ay, 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 ay Tenga miedo al agua Dale, dale Ay, 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 ay A toda velocidad Que me majo Cuidado con las curvas Qué miedo Esta curva la amo yo esta Esta es la que la amo yo Ay, despacito, despacito 40 kilómetros por hora Le voy huyendo al agua Le voy huyendo al agua Que me refrio Que me refrio Aquel quiere rayar Pero no pone señales Nadie sabe qué va a hacer Qué duro, ah Sí llegó Sí llegó Sí llegó Mojado 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 Son metros Son metros Todos Todos señal papi está bonita la señal muerto de hambre muerto de hambre ¡Gracias! 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 Nada más, sin gasolina no conviene a la de chile Se tiene que agarrar el ráfito ¡Gracias! Un par de artistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!